¡Gracias! 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 Las venas caladas, madre, voy a hacer un mal amante. Aquellas avenidas que llegaban a Cuba, pero también cantaban otros géneros, como versos, rumbas, tangos y monedas. Pero bien, las avenidas son un tanto color muy nuestro. Pero en Cuba, ¿qué pasa? Mira, tú eres cubano, ya conoce. No vale que tengas el tiempo. ¿Dónde eres tú? Bien, soy cubano. Oh, muy bien. Claro, 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 hablo en catalán y lo entiendo todo y escucho Raku y todo. ¿Escolto Raku? Ah, sí, muy bien, muy bien, así es como yo, ¿eh? Y Cataluña Radio también. Y Cataluña Radio. No me gusta más Raku. Te gusta más Raku, yo también estoy más Raku. Por eso estoy mencionado el bar, está muy rito, es lo menos. ¡Como yo! ¡En qué es para ti! ¡Maravilloso! ¡Como en ser! ¡Grabia fea! ¡Gracias! ¡Gracias de los dos recuerdos! ¡La que no lo hagan! ¡Sosamente! ¡Gracias de la noche buscando a ese coquete a la nabalga ¡El venido a cuja va manana $iastén de dó! ¡Marinejo, barri baticón, la pulatoria de gallina del autor! ¡Al dan San Luisito, la divasía de una no! ¡Con René un posado un go de vírus! ¿Tú miras que son de verdad, Emilio, eh? ¡No, le estoy conduciendo de tampoco! Ah, vale... Bueno, tampoco. ¿Y, y, y... ¡Y he cantado la canción! Y mientras le canta una vereda en la guitarra Ella me va a tu balanza y los pichis con la mirada Y mirando que el pinto maleta me voy a paler Lucho en el bosque, me preocupa y se cae en la madera O te pones, 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 o te pones. Y el pinto maleta me va, y la vega hoy, y el son de avancar, lanzalas y me traba en su pura ponte uoma. Más amor. Más amor. Más amor. Más amor. Ok, te digo algo que no. Después de un año de golpe en tierra, porque la guerra me lo invidió. Me fui al puerto, donde se hallaba, la que adoraba mi corazón. ¿Y qué de ella? Hay que... Me fui al puerto, donde se hallaba, la que adoraba mi corazón. Me fui al puerto, donde se halló. Luego, después, se acercó a mí, me dio un abrazo, llename la sangre y murió. No sabía. Ya más sensación, ¿no? No sabía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!